Comenzamos con las inscripciones para estos torneos bonaerenses que ya son históricos en la provincia de Buenos Aires. Han comenzado ya el día 18 y van a estar hasta el 26 de abril. Así que invitamos a todos estos clásicos torneos bonaerenses que hacen que los chicos de Moreno puedan estar llegando a la final provincial en la ciudad de Mar del Plata. Así que los invitamos a todos que se acerquen a la Casa de la Cultura, Doctor Vera 247. Hasta el 26 de abril estamos con tiempo de inscribirse, tanto para juveniles que va en la etapa escolar de 12 a 18 años, adultos mayores a partir del año 59 hacia adelante y para los chicos con capacidades diferentes que también hay disciplinas para ellos. ¿En qué horario se pueden acercar y qué documentación tienen que traer para inscribirse? En principio tienen que venir de 8 a 16 horas a inscribirse, lo hacemos acá en la Casa de la Cultura porque es una inscripción digital. Nosotros le tomamos todos los datos y nosotros nos encargamos después de subir toda la página que nos propone la provincia. Y después, bueno, los únicos requisitos que traigan el documento, el DNI para la etapa municipal. Y después a los ganadores nosotros ya le brindamos todo el resto de la documentación que nos exige provincia. Se sumaron nuevas categorías o nuevos lugares, nuevas formas de competencia. ¿Cuáles son las que se agregan este año? Sí, tenemos a las disciplinas que ya estamos acostumbrados. Nosotros, bueno, tenemos, por ejemplo, para darle algunas de las disciplinas que tenemos, en lo que tiene que ver con cultura, tenemos dibujo, pintura, objeto tridimensional, tenemos literatura en las dos ramas, narración y poesía. Esas son algunas de las disciplinas estáticas. Después tenemos las dinámicas, como es danza, canto solista, conjunto de rock, conjunto de teatro. Esas son las disciplinas que ya son tradicionales, que mencioné solamente algunas. Y este año se suman algunas que son muy interesantes. Vamos a ver cuáles son los resultados. Son nuevitas de este año y que estamos con mucha expectativa de ver qué pasa, que es una fotografía digital y la otra es minuto video, que calculamos que son las disciplinas que están hechas especialmente para los jóvenes de estas edades, de entre los 12 y 18 años, que van a traer una posibilidad de que los chicos muestren algo de lo que tiene que ver con lo que ellos hacen habitualmente, los videos para Instagram o las fotografías que suben y demás. Así que está bueno, vamos a ir probando y aprendiendo de estas disciplinas ahora con el transcurso de estos torneos. Los que participan de los talleres municipales, ¿se inscriben automáticamente o es decisión personal de cada uno? No, la gente de los talleres, tanto de juveniles, hay talleres de juveniles, hay talleres de especiales, y hay talleres de adultos mayores, no se inscriben automáticamente si nosotros hacemos la recorrida por los talleres que se brindan acá en la Casa de la Cultura y en forma descentralizado, y los invitamos a participar. Por ahí muchos no les gusta, son introvertidos y prefieren hacer su arte para ellos y no mostrarlo, y otros se muestran muy interesados. Nosotros les hablamos mucho de lo que es la experiencia de los torneos bonaerenses. Son unas experiencias donde uno va de una manera, cuando sube al micro desde Moreno hacia Mar del Plata, sale de una manera y vuelve de otra totalmente distinta, porque generalmente te encontrás con gente que gusta del arte, de lo mismo que vos haces, dibujo, pintura, escultura o literatura, de la danza, la música, el canto, y allá en el Mar del Plata vos podés convivir esos días de la final provincial con gente de distintas edades, juveniles entre los 12 y los 18, adultos mayores y especiales que comparten el mismo gusto y se hace un vínculo muy pero muy lindo, muy interesante. Todos vamos a ver la competencia de uno, cómo nos representa y demás, así que estamos muy contentos con eso. Y bueno, por eso que tratamos de contarles cuál es la experiencia para que todos ellos lo puedan disfrutar. La importancia del intercambio sobre todo. Sí, sí, aparte, bueno, allá nos encontramos todos los municipios, uno se enriquece muchísimo. Eso es lo lindo que tienen los torneos bonaerenses. Yo creo que por eso los torneos bonaerenses han perdurado tanto tiempo en el transcurso de los años, porque tienen una dinámica y te permite conocer gente que le gusta lo mismo que te gusta a vos, entonces se comparte y volvés totalmente enriquecido. Así que bueno, por eso que invitamos a todos a que se acerquen a estas inscripciones de los torneos 2019, que esperamos que la delegación de Moreno sea un poquito más amplia, más allá de que nosotros seguimos peleando desde el área de cultura, que se vayan incorporando más disciplinas, porque en el transcurso de los años nos han quitado muchas disciplinas de las que teníamos, nosotros hemos llegado a tener una representación de aproximadamente 300 personas en el área de cultura, porque eran disciplinas de conjunto, conjunto de danza, conjunto de música, teníamos murga, donde metíamos 30, 40 personas arriba de un micro, y ahora nos han dejado disciplinas muy reducidas. Generalmente son individuales o con grupos de 4 personas, no más de eso. Y nosotros seguimos peleando y apostando a que la cultura no muera, así que bueno, depende de nosotros, por eso que invitamos a todos a que se acerquen desde el 18 que están abiertas las inscripciones hasta el 26 de abril, y esperamos que todos participen.